Que chulada de tejos Dile algo Ahí está amigos Para surfar de tejos Se lo sigo compartiendo Amigos bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren de acuerdo a A muchas personas que me piden que le hable al potro Nuevamente le voy a hablar Para ver si nos contesta Potro ¿Dónde estás potro? Ahora solo esperar Vamos a ver si nos contesta Si anda por aquí nos va a contestar Potro Bueno pues ahí anda Ahí anda el potro Bueno pues ya me contesto amigo Para esas personas que Me piden que le hable Bueno pues ya le hable Bueno pues ahí está el potro Acaba de contestar Bueno pues ahí está el potro Ahí está carbón Y aquí anda tejoncito Miren Aquí anda tejoncito Vamos a esperar que Busque unos insectos Ahí está el potro Ahí está el potro Miren Ahorita lo voy a llevar Para que tome agua Aquí hay mucho pasto Para Para el potro Mira Te va quedando Te va quedando mucha Mucha hoja Mucha cañuela Y también Alguna que otra Mazorquita Que va saliendo un poquito Un poquito Defectuosa Mira como esta Esta salió un poco Defectuosa Mira Ahí está Estas son para el potrillo De hecho Por aquí anda otra Mira Ahí están Algunas están defectuosas Porque ya Ya no se pueden Desgranar Ahí le cayó Una plaga El comején Ahí viene El tejoncito Miren ahí va Se va a adentrar A la selva Vente Tejón Vente No le tengas miedo Al potro Eso es lo malo Del tejoncito Que cuando lo traigo Al campo Él agarra Su Su Propio camino Vente Tejóncito Ven Vente Ven para acá A ver donde andas Ven Vente Vente Bueno pues voy a esperar Que ande un rato aquí El tejoncito ¿Qué? No le tengas miedo Al potro Tejón No le tengas miedo Al potro Vente aquí Vamos a ver Si el tejoncito Le agrada Le agrada el maíz Le voy a dar Le voy a dar Unas más solitas A ver Ellos deberían de comer Maíz Come Ahí está No? No quieres? Bueno pues por una parte Está bien Que no comas Que no comas maíz Porque Si te va a ir mal Si te ven comiendo maíz Busca insectos Busca insectos Tejóncito Busca insectos Bueno pues Tejóncito No le agrada Tanto el sol Supuestamente Ahorita todavía Está Está medio Medio temprano Ahí está Ahí le va a entrar Ahora sí Entra Entra Te doy chance Bueno pues No quiere No quiere Maíz Tejóncito Anda buscando Sombra Pues ahí está El tejón Lo he traído Al campo Porque Casi ya no Lo he podido traer Ahorita Como es dominguito Lo tuve Que traer Para que Se distraiga Un poco Y para que Se diviertan También Sus Sus Seguidores Vamos Tejóncito Ya se te olvidó Buscar insectos Vente Ahí estamos Vamos a encontrar Uno Ven acá está Uno Ven aquí Está un chapule Vente Aquí hay chapule Mira Ahí Siguetelo Aquí Aquí va a volar Aquí Ahí Ándale Ahí búscale Por ahí Busca insectos Busca insectos Miren Tejoncito Aquí se le ve Un poquito Un poquito Pegado El pelo Como si estuviera Pelado Pero no No está pelado Miren Simplemente Aquí cuando se echa Se le junta El pelaje Y es por eso Y es por eso Que queda así Pero no está pelado Tiene todo su pelaje Jejeje Que bebecito Que bebecito Bebecito Te traje que anduviera Buscando insectos A ver A ver Que tienes aquí Que tienes aquí Bueno No es nada No es nada Bueno Pues les voy a seguir Compartiendo un poquito De tejoncito Para sus fans Miren Vamos a ver Si se anima A comer una mazorca Los tejones Son maiceros Pero este tejoncito Creo que va a ser La excepción Creo que este tejoncito Va a ser la excepción Este tejón No No va a comer maíz Un tejón En la milpa Ahí anda Miren A ver Ahí Ahí anda Bueno Pues ahí está Tejoncito Estaba sintiendo Un poco Un poco Estresante Todo este calor Tenía rato Que no había venido Al campo Así de que Se siente Un poquito Un poquito Confuso Se ha subido Allá La piedra Y esperemos Que ande aquí cerca Que no sea Que se vaya Que se vaya Ir Ir Lejos Vamos a ver Si encuentra Algún insecto Porque Como que se le está Olvidando Esto de Buscar insectos Bueno Pues tejoncito Se aleja Vamos Vamos a seguir Un rato Ahí viene Carbón Esperemos Que el carbón No lo vaya A espantar Carbón Ahí quédate Por allá Anda El potro Bueno Aunque el potro Ya quiere Ir a tomar Agua Miren Si tejoncito Ya no quiere Salir Ahí lo vamos A dejar Si regresa Que bien Y si no Ustedes saben Que tejoncito Es del campo Él tiene que andar En el campo Aunque me dicen Muchas personas Señor Barbudo Nosotros lo miramos Por tejoncito Cuando no tenga Tejoncito Bye Bye Mi modo Pues si tejoncito Decide irse Pues que se vaya Yo no lo voy a retener Nada más Por esas personas Que Que me hacen Ese comentario Miren Aquí ya he andado Cortando Maíz Por ahí Para allá Anduve cortando Maíz Pero para acá Todavía no he cortado Ahí están Las mazorcas Tiradas Mira Pero ahí están Afortunadamente Ya he comenzado A cortar Carbón Vente para acá Bueno pues Vamos donde anda Tejoncito Vamos a ver Que anda haciendo Vamos a ver Mira que hay muchas Mazorcas Que Que falta Por cortarse Vamos a Acompañar Un rato A tejoncito No sea que Que se lo vaya A comer Una Una anaconda Bueno amigos Ahorita Les sigo compartiendo Mientras les voy a grabar Un en vivo Ahí estás bien Tejoncito Ahí estás bien Bueno pues aquí Seguimos con Tejoncito En la milpa Tejoncito Se protege De Del carbón Piensa que Que el carbón Lo va a atacar Ten Jeje Miren Que chulada El tejoncito Lo traje a pasear Un rato Un rato Hoy Dominguito Hoy que si Lo puedo andar Cuidando Un rato No me Merda No me Mella No me Mella Vamos a la sombrita Vamos a la sombrita Aquí Aquí en la sombrita A tejoncito Ustedes saben Que Que no No le agrada El sol Bueno amigo Y pues si no pudiste Ver el en vivo Para eso Te grabé Este video Quise compartirte Que Que traje Un momento A tejoncito Al campo Para que Se vuelva a conectar Con la naturaleza Y ya de paso Para ver si Él decide Quedarse O en su caso Si regresa a casa Pues ya sabe Que allá No va a andar Tan libre Porque no quiero Que muerda Los cables Oíste tejoncito Oíste Es más Aquí está Mira Mira aquí está Como que no se quiere Quedar Mira Que precioso Tejoncito Que chulada Bueno Tejoncito Somos como Como el vello Y la bestia Él es el vello Y yo soy la bestia Tejoncito Órale Tejoncito Órale Mándale saludos A tus A tus seguidores Dilen que el señor Ya no te deja Tanta libertad Dile Dile Pero es porque Muerde los cables Muerde los cables Y se va a electrocutar Dile que ya no Vamos a merder los cables Si ya no muerde los cables Entonces si ya Ya te voy a dejar Que andes libre Todo el tiempo Tejoncito Miren Que chulada De tejoncito Dile algo Ahí está amigo Para su fan De tejoncito Se los sigo compartiendo Miren ahí está Ya nos vamos Ya nos vamos Pues bien amigo Yo hasta aquí Les voy a dejar el video Si les agradó No olviden dejar su like Recuerden Este es el canal Del señor barbudo Por el momento Me despido Cambio Y fuera Chulada es el campo amigo Y también tejoncito Ya se va a dormir Acá Acá Donde te puedan ver Permite De tejoncito No olviden te'll De tejoncito Abone T Grey Contra Det Por el momento Si, si De tejoncito Teody Tres Cá Teo Teo Tres Bueno, pues ya nos vamos, amigas Gracias por ver los videos del señor Barbudo Vámonos, tejón Vámonos, ¿por qué? Porque el carbón tiene carbón Porque el potro tiene que ir a tomar agua Bájate Bájate, que no soy tu burro Bájate Bájate, bájate, bájate Bájate, güey Vamos, vamos, camina Ah, ¿no quieres caminar? Ahorita, vamos, ponle Ponle el potro, a ver si ella no va a querer caminar